Buenas tardes alumnos, habla su profesora Nicole Banda de Lenguaje y Comunicación y les presento el video explicativo de la guía número 6 de trabajo correspondiente a la unidad de propiedades del texto, coherencia y cohesión. Como objetivo de esta guía, tenemos definir correferencia léxica y desarrollar ejercicios de aplicación sobre este contenido. Instrucciones, lea atentamente los contenidos planteados y luego desarrolle los ejercicios propuestos. En las guías anteriores, nos hemos referido a la estructura profunda del texto cuando leemos o aquello que buscamos comunicar al escribir. Por ejemplo, en la guía número 3, trabajamos el tema y la idea principal y en la guía número 5, ejercicios de selección de ideas y redacción de pequeños párrafos. En esta guía, vamos a continuar el desarrollo de la unidad con la cohesión. ¿Qué entendemos por cohesión de un texto? Es el conjunto de procedimientos textuales o superficiales que permiten el encadenamiento de oración. Es decir, nos ayudan a armar un texto armónico, que sea fácil su comprensión. Los procedimientos más comunes de la cohesión son la co-referencia léxica y el uso de conectores o marcadores discursivos. En esta guía, vamos a trabajar lo que es la co-referencia léxica. Esta consiste en la reiteración de personajes, hechos, lugares, procesos, ideas o palabras en general. Por medio de estas expresiones sinónimas, nos asegura la continuidad temática de un texto respetando el principio del sonido armónico de nuestra lengua. Es decir, nos ayuda a no caer en el error de escribir la misma palabra una y otra vez dentro del mismo texto. Esto entorpece su comprensión, no suena bien armónicamente. Y siguiendo esta regla básica, lograremos tener un texto bien cohesionado, comprensible y claro. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa es uno de los escritores latinoamericanos más reconocidos del último tiempo. María Vargas Llosa también participó de la idea política de su país hace unos años. Entre las obras más conocidas de este Mario Vargas Llosa se pueden mencionar Conversación en la Catedral, La Fiesta del Chivo, La Ciudad de los Perros. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en este texto, Mario Vargas Llosa se repite el nombre tres veces, pero al leerlo no suena bien, pues la redundancia del sonido apunta contra el principio del español o castellano. Entonces tenemos que buscar otras palabras para reemplazar Mario Vargas Llosa. Es decir, buscar sinónimos que podamos utilizar, pero sin que nos cambie el sentido del texto. Eso es muy importante. Es por eso que es fundamental que el sinónimo que se ha elegido sea el que más se parece al término que ustedes quieran utilizar. Ejercicios. Estos son los ejercicios Cuya respuesta ustedes pueden encontrar en el solucionario, pero como les he dicho, lo importante es que ustedes la respondan antes de revisar esas respuestas, para que ustedes corroboren lo que han aprendido, lo que tienen que corregir. En los siguientes párrafos, busque un sinónimo para las palabras que se repiten. Ahí pueden encontrar dos párrafos bien pequeños. Número dos. Los siguientes textos están formados del obituario, la parte del diario periódico en donde se publican los fallecimientos. Identifique la correferencia léxica del concepto muerte, es decir, que sinónimos se usan para no repetir la palabra muerte. Dos párrafos más. Número tres. Identifique los referentes léxicos de los conceptos subrayados, vale decir, con qué sinónimos se menciona el concepto subrayado para no repetirlo. En el primer texto encontramos cuatro términos subrayados, y en el número seis, solo uno. Como les dije, aquí está el solucionario, pero intenten responderlo antes de leerlos. De observar las respuestas en el recuadro. Actividad corresponde al ítem de evaluación, por eso pongan mucho énfasis en esta parte y haganlo a conciencia. En los siguientes párrafos busque un sinónimo para las palabras que se repiten y que estén subrayadas. En total tiene nueve puntos. Párrafo uno tiene dos palabras subrayadas. Párrafo dos, dos palabras más. Identifique la correferencia léxica del concepto muerte. Dos más. Identifique los referentes léxicos de los conceptos subrayados, vale decir, con qué sinónimos se menciona el concepto subrayado para no repetirlo. Igual que los ejercicios anteriores, tienen que realizar la misma tarea. Número cuatro, comprensión de lectura, ítem destinado al desarrollo del proyecto de comprensión de lectura del establecimiento. Habilidad de identificar e interpretar. Lee el siguiente cuento y responde las preguntas. El paisajista, que es un cuento anónimo chino, es un texto bastante breve, que tiene un mensaje que deben descubrir. Y a partir de ese cuento, ustedes deben responder estas preguntas. Son tres nada más. Ustedes van a encontrar la información de manera explícita e implícita en el texto. Y una vez terminada la guía, pueden leer su síntesis y complementar sus conocimientos a través de este link. Recuerden, chicos, que una vez que terminen la guía, deben enviarla al correo de sus profesores o al correo de UTP. Como les voy a pedir también, que una vez que envíen el correo, no olviden poner su nombre al nivel al que pertenecen y si van a enviar imágenes, que éstas sean claras. Cuídense mucho. Sigan cumpliendo con sus deberes. Cualquier duda, se las pueden hacer llegar al correo de sus profesores en los horarios acordados. Sigan cumpliendo con sus profesores o al correo de sus profesores o al correo de sus profesores. Sigan cumpliendo con sus profesores o al correo de sus profesores o al correo de sus profesores o al correo de sus profesores.